Pum, 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 pum ¡Hola! Estamos a día... ¿Qué día es, mamá? 24. 24 de julio, y esta de aquí, esta mujer mayor de aquí... ¡Qué casquero! Se casa. Y yo voy con estas pintas porque ahora voy a ir a la peluquería a ponerme mona, a hacerme las cejas, el peinado y eso, y ella va a descansar, que se va a poner sus cosas así, sus potines para la cara. Se está tapando la cara. Y luego nos pondremos monas porque hoy es un día especial, va a ser la princesa del día, yo la segunda princesa. Hay que mirar aquí, ¿no? Y nada, ¿quieres...? Y hace mucho calor, estamos estiradas aquí con el ventilador, ahí. Y nada, pues eso, que yo me voy a ir a... ¿Cómo así? Yo me voy a ir a la peluquería, que tengo unos pelos de boca, y ella se va a quedar descansando, que ella se peina aquí, que es más apaña que yo. Y nada, te dejamos descansar, ¿no, mami? ¡Hasta luego! Bueno, yo ya he venido de la pelu, y mirad qué chache me he recogido. No os lo puedo enseñar muy bien ahora, a ver. No sé si se habrá enfocado. Llego así como una trenza de espiga, y un súper moño ahí, súper... ¡Uh! No me he maquillado ni nada todavía, porque aún quedan unas cuantas horas, y quiero... tomarme las cosas con calma, porque si no, me agobio. Y mi madre está por ahí arreglando el vestido. No os vamos a enseñar nada todavía, porque va a ser todo secreto, hasta que no lo veáis puesto y todo. Estamos planchando los vestidos, bueno, el suyo. Y mi abuela ha ido a la pelu, y mi madre, como es muy manitas, pues se peina en casa. Que tiene aquí las cosas. Todo esto lo tiene aquí. Aquí tenemos el centro de postureo de mi abuela, que le encanta. ¡Uy! ¿Van a hacer fotos? Pues necesito flores. Así es ella. Así que nada, luego os voy informando de todo. Laela está por ahí, que se quedará ahí solita, pobre. Entonces no pasa nada. Y ya está. Que luego os voy informando de todo. Bueno, mirad, ya estamos listas. Luego os enseño mejor. ¿Eh? Pues no sé. Eso, que ya estamos. Que nos vamos ya para decir el no quiero. Sí, quiero. El sí quiero. Y os vamos informando de todo. Aquí está la yayita y el rullé. Saludad a los leopardines. Hola. Que tienes muchos fans, tú. ¿Ah, sí? Sí, dale un besito a todos. Besito, besitos. Pues luego os vamos informando de todo. Mirad qué guapa. ¡Uh! Primicia. Eso no se ve ahora, ¿no? Sí. Cuéntame. Cuéntame. Si te acordaste de mí algún día. Cuéntame. Si no te sigo igual. Cuéntame. Si alguien la cura de mi miedo. Porque la cura de Dios estaba. A que me quedé querido. Y en la dejo mancho. Empezó a la ciudad de mi mamá. A sentir la razón. Vas a la ciudad de mi mamá. Y en la dejo. ¡Vailleurs! No te Comedy. A termino. No te obligaste. No te domains. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.